A veces hay que reír para no llorar, hay que callar para no gritar, fingir para no demostrar Chiquitita dime por qué, tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay, si, una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Aunque tú quieras disimularlo, si es que tan triste estás, para qué quieres callarlo Chiquitita no debes de llorar, mira aquí a mi corazón, a ti te puede sanar, en las cosas del amor Yo a ti te puedo ayudar, nunca debes de fingir, nunca debes de llorar, nunca mires hacia atrás Que el mundo es para ti El mundo es para ti I walk in the room, I see your face, you look so beautiful, that's Chanel dress I take another look and it becomes a race, a race to your heart, now let's take it to the next I know you're lost, so let me leave the way, I know it hurts, but this feeling starts today Chiquitita, you look so sweet, yeah, you look so sweet, like a back of the sweets Yeah, act so cold, cause you're out there on your own, let me turn that frown, baby, upside down So let's stop this nonsense, stop it now Up is where you need to be, something like the stars right above me Chiquitita, dímelo tú, chiquitita dímelo tú, en mi hombro aquí llorando, cuenta conmigo Y a seguir amando, cuenta conmigo, para así seguir amando, tan segura te conocí, y ahora Y ahora, tu ala quebrada, hay que enveritar Déjamela, déjamela curar Chiquitita de ese orgullo, mira que mi corazón es tuyo Chiquitita de ese orgullo atrás, y la pena de que no te pudo amar Ven conmigo, yo te puedo levantar, en mi pecho hay mucho, mucho amor que da Mucho, mucho amor que da I thought I told you that we won't stop, I thought I told you that we won't stop Until I take you and yours to the top I got these films for you that I can't stop Stop this madness and get with the program I'm the realest and the realest needs a real woman Not a phony, you're my homie, my one and only No mistress, take a hit of this and release your stress More for us, cause you're right here with Mr. Rex Temptations go on, on, yeah Temptations go on and on, yeah Whoa, 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 whoa Yeah, yeah, that's right That's right, here we go now Here we go now I don't know how you do it Ha, whoa, 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 whoa ¡Gracias!